Hola chicos soy yo, bienvenidos una vez más a mi canal y para este vídeo os voy a enseñar cómo mi jardín va quedando, como ya sabéis había publicado un vídeo no mucho tiempo atrás creo que hace unas semanitas que lo había publicado en cómo removía todas las piedras y cómo estaba reconstruyendo mi pequeño jardín y cómo iba a poner plantas y tal y ahora os voy a enseñar cómo se va viendo lógicamente le faltan muchas plantas porque la mayoría no las he plantado y la otra mayoría pues como es enero pues no es que crezca mucho en esta época especialmente porque esta es la primera vez que hace mucho frío donde estoy viviendo es el primer año, nunca había hecho tanto frío como ahora estoy bastante sorprendida así que eso no me está ayudando al crecimiento de mis plantas pero bueno, estas sillas con la mesa lo armé ayer precisamente ayer, está muy chulo, no creo que le vaya a poner una sombrilla en medio pero seguramente lo taparé con alguna figura porque tengo un techo justo ahí así que no me va a dar el sol después como veis hay muchas sillas que todavía no he puesto y pues hay muchas plantas, hay también sitios donde todavía las plantas no han crecido como aquí, esto tiene un toque vintage, está muy chulo pero si también tengo pues comida para pájaros que por eso mi jardín ves es un completo desastre porque los tengo que estar limpiando todos los días tengo más de 100 pájaros ahora mismo que vienen a visitarme y me dejan el jardín hecho un desastre así que hay que limpiarlo aquí tengo más plantas, algunas han crecido, otras ni siquiera les he puesto la tierra porque para qué le voy a poner la tierra si es que es difícil que crezcan en esta época con este frío pero aún así, estas las plantas de diciembre como veis han crecido bastante también porque es el primer año que he visto en este lugar donde vivo llover nunca había visto llover más de una vez al año y he llevado dos semanas y media lloviendo así que creo que eso ha ayudado, ha ayudado a que crezcan todas estas plantas como estás viendo incluso estas plantas que son para las mariposas, que estos es que no crecen en el frío y supongo que de tanta lluvia pues no le he dado, aquí también tengo más de mariposas pues no le ha quedado más remedio que crecer ahí también tengo más de mariposas en fin, ya me van creciendo algunas plantas como estáis viendo y pues todo se está viendo más verde y luego pues está esta zona donde hay muchas rocas que todavía no las he quitado pero todas esas plantas que veis son plantas que se han volado con el viento se han sembrado ellas solitas entre las rocas y entre las macetas y pues ellas solitas han crecido pero yo no las he puesto lo cual ahora pues no las quiero remover pero cuando vaya a remover las rocas me va a costar bastante trabajo tratar de no remover las plantas y removerlo y esta parte de aquí pues todavía no la he limpiado estoy en proceso, vale me está costando bastante tiempo y no tengo mucho tiempo y por eso es que todavía no he removido y no he limpiado esa zona y esta la planté hace este mismo enero hace nada, hace 15 días pero como ha llovido tanto pues parece ser que están creciendo a velocidad de la luz bueno esto es por ahora como va mi backyard todavía le faltan muchas más plantas muchas más cosas que poner pero bueno espero que les haya gustado déjenme saber si les va gustando como va quedando no se olviden de darle un me gusta y de suscribirse a mi canal si aún no se han suscrito y nada chicos espero veros en el próximo vídeo adiós chicos chau m ¡Gracias!